Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del Día de los Trabajadores Rurales porque en el marco de este día llega mañana a Neuquén el sucesor del Momo Venegas. Van a realizar un acto en las instalaciones de la Cooperativa Frutícola de Neuquén a las 13 donde además de compartir un almuerzo van a disfrutar de números artísticos. En el 2011 nosotros estábamos perdiendo 150 puestos de trabajo en la zona del Chañar por año y bueno, no se tomaron medidas en ese momento, se fue agravando la situación y hoy en día tenemos problemas, pero el problema proviene también de una... yo diría de no asumir nuestras responsabilidades, nosotros tenemos mucha informalidad y eso hemos venido corrigiéndola, pero eso genera competencia desleal y genera depreciación del producto porque el que produce informalmente también lo que se logra es que irrumpe al mercado con un producto de menor valor. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en los últimos años? Sí, no tengo... nosotros teníamos las estadísticas cuando teníamos Renatre, pero todos saben que Renatre fue usurpado por el gobierno anterior, nos lo usurparon hasta que la justicia nos repuso y eso nos permitió ahora empezar a recuperar nuestra base de datos porque se habían destruido. Por eso que no tenemos las estadísticas exactas del número, estamos tratando de rearmar, pero sí, como te decía, en 2011, 2012, que fue hasta cuando nosotros manejábamos el registro, se estaban perdiendo. En la zona del Chañar nada más, 120 a 150 puestos de trabajo. ¿En lo salarial cómo están los trabajadores de cara a la próxima temporada también? Y en lo salarial acá en la zona estamos mal. ¿Por qué? Porque como se discuten las escalas en todo el país, ha habido zonas que se han logrado aumentos considerables, de arriba del 30%, como en las zonas que producen bien, pero en las zonas que tienen problemas, discutir un porcentaje salarial alto no da porque sería pérdida de puestos de trabajo. O sea, cuanto más salario, más pérdida de puestos. Todos estamos viendo cómo se está destruyendo la fruticultura. No sé. Y acá estamos viendo la fruticultura. A ver plana el búsqueda. Lo tome bien.